Concluye en Chihuahua Seminario Protección a la Libertad de Expresión. Rechaza ONU-DH a utilización de la tortura. Exige FIO a Estados Unidos ratificar Convención de los Derechos del Niño. Iniciamos con la información en DH Web Noticias. Hola, soy Tania Serrano. Les presento lo más relevante en materia de derecho humanista. El Comité de Riesgo del Sistema Integral de Seguridad para Protección de Periodistas concluyó el seminario denominado Protección a la Libertad de Expresión, celebrado en la ciudad de Chihuahua durante cuatro sesiones en las que se abordaron temas relacionados con la cobertura y seguridad periodística. En la última jornada, donde se llevó a cabo la práctica denominada Escena del Crimen y Técnicas de Autoprotección, el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, José Luis Armendariz González, agradeció a los organismos y gremios periodísticos que conforman el Comité de Riesgo por el apoyo y trabajo realizado para el desarrollo de este seminario, así como a las y los periodistas y comunicadores que dedicaron su tiempo y esfuerzo para capacitarse. En el marco del Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU-DH, rechazó la utilización de la tortura como método de investigación criminal y condena su aceptación y tolerancia como medio para extraer confesiones. Jan Yarab, representante de la ONU-DH en México, sostuvo que a causa de la tortura una persona confiese haber cometido un delito no significa haber probado su culpabilidad, significa haber vencido su capacidad para resistir el dolor. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad de 2016 del Inegi, el 46% del total de personas declararon ante el Ministerio Público tras su detención, dijeron haber recibido algún tipo de amenaza o agresión para dar otra versión de los hechos. Este viernes 29 de junio cierra la convocatoria del décimo concurso de ensayo Discriminación y Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, en el que podrán participar estudiantes de licenciatura y personas mayores de 60 años para ganar los premios de $5,000 y $2,500 pesos para el primer y segundo lugar en ambas categorías. El concurso, convocado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, CODEI, tiene como objetivo analizar la situación de vida de las personas adultas mayores en esa entidad, conocer los problemas y posibles soluciones, dando voz a jóvenes, así como integrantes de este grupo en situación de vulnerabilidad. El concurso tiene dos categorías, la de mayores de 60 años que se abrió hace tres años a petición de los adultos mayores que buscaban espacios para expresar los problemas que viven en su vida diaria, así como sus posibles soluciones. La Red de Niñez y Adolescencia de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, FIO, exhortó al gobierno de Estados Unidos para que ratifique la Convención de los Derechos del Niño, según un comunicado. A casi 30 años de la sanción de esta normativa internacional, que reconoce en todo el mundo a las infancias y juventudes como sujetos de derechos, es inadmisible que solo Estados Unidos no la haya incorporado aún a su legislación, señala el documento. La Red, conformada por todas las instancias de niñez y adolescencia de las Defensorías del Pueblo de Iberoamérica, rechazó la separación de las niñas, niños y adolescentes migrantes de sus familias por parte del gobierno de Estados Unidos y exigió que mantenga su decisión de finalizar con ese tipo de prácticas e intervenciones. La separación de los hijos de sus padres es contraria al interés superior por los daños emocionales que esto les ocasiona a las niñas, niños y adolescentes, se indica en el comunicado. Esta ha sido la información más importante en materia de derecho humanista. Visite nuestra página web DH Noticias, al igual que nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Muchas gracias, hasta pronto.